¡Ya estamos aquí! ¡De regreso! ¡Regreso! ¡Ya estamos aquí! ¡Ey! ¡Regreso! ¡Regreso! ¡Yeeeeey! ¡Buenos días, mundo! ¡Hello! ¡Muy buenas mis corderitos y ovejitas! ¿Cómo están? ¡Sí! ¡Ya estoy acá! ¡Después de... ¡Oquio! ¡Oquio! ¡Meses! ¡Meses! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Mi ausencia! ¡Mi ausencia se debió a que estaba en recuperación de dos operaciones de mi columna! ¡Estaba bien torcida! ¡Mi tu columna estaba bien así torcida! Y entonces, fueron dos operaciones bastante fuertes. Entonces, sí, los primeros videos fueron un poco antes... Bueno, no antes, después de las cirugías. Pero después ya tuve que comenzar a trabajar... ¡Y eso! ¡Me causó problemas! ¡Yeah! Entonces, situaciones tensas en el trabajo... ¿Por qué nadie iba al trabajo? En la familia también, muchos problemas familiares... Después, una mudanza... ¡Imagínense! Una mudanza en todas las cajas aquí, allá, mover allá, aquí, allá, allá... ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! Y después, bueno, Dios mediante... ¡Estoy aquí! Estoy aquí para divertirles y divertirme. Voy a... Estos meses han sido de mucho... diría yo, mucha investigación. Investigación en el sentido de haber visto muchos videos. Los que están en la red social de Twitter van a... se han dado cuenta que he estado muy activo. Especialmente, últimamente. Pero, eh... me he dedicado a ver a cantidad de YouTubers. Y ir seleccionando los que más me gustan. He creado amistad con varios YouTubers. Considero ya amistad porque hemos tenido largas conversaciones y comunicación. No solo con YouTubers, sino con seguidores. Las relaciones con los suscriptores y otros YouTubers es muy importante para que tu vida en YouTube sea un éxito. No solo porque necesitas que haya seguidores que vean y disfruten tu video. Pero, también, eh... crear relaciones con otros YouTubers para ayudar. Ah... no solo con los grandes YouTubers. No puedo negar. A mí me gustan varios YouTubers. No tengo uno preferido. Ah... porque sus estilos son diferentes. Y eso es lo que yo he podido, eh... investigar, digamos así. Y analizar durante estos meses. Y... cada uno con su forma de ser. Con su forma de... de actuar. De presentar. De comentar. Lo cual... es impresionante. Es impresionante cómo ves las diferentes actitudes. Te das cuenta de quién es realmente... quiénes están dando realmente como persona sin tapujos. que no les importa hacer el tonto. Eh... y ves la gente que se fuerza. Se fuerza. Y si quieres algo en YouTube, no puedes forzarte. Te tiene que gustar. Pero, bueno. Eh... Vuelvo. Vuelvo. Y... no vuelvo solamente con Minecraft. Eso va a ser interesante. Soy un manco. Yo, realmente, para jugar con esta vaina... no sirvo. Pero, bueno. Tengo aquí. Me la compré hace años. Con idea de jugar. Tengo dos de ellos. Con jugar fútbol. Con mi hijo. Que también... Los dos de ellos son YouTubers. Y... Pero, bueno. Vamos a intentar. Y vamos a manquear. Y vamos a hacer los Raid. Es parte de la diversión en YouTube. Bueno. Seguiré. Continuaré con Minecraft la serie. Eh... Voy a ver si es que incorporo mods. Eh... También voy a jugar minijuegos con mis suscriptores. Eh... Con otros YouTubers. Si es que quieren ir a hacer colaboraciones con ellos. No solamente en... 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 Minecraft. Pero con otras cosas. Eh... Con otros juegos. También quisiera incorporar un poco más de Redstone. Que tanto dije en la serie y después la dejé de hacer. Eh... Pero bueno. Vamos a retomarlo. Tendré que verme algunos de los videos para... Para ver en dónde quedó. No. Si me acuerdo un poco. He adquirido en este tiempo cantidad de juegos. Esa ha sido una inversión. Eh... Juegos que he visto jugar a otras personas y que realmente me gustaron. Me gustaría para... No he jugado con ellos. No. Tengo... Tengo uno de hace muchos años que cuando vine a los Estados Unidos lo compré. Eh... Pero... Lo dejé. Y... No me acuerdo mucho. Entonces... Iba a comenzar a jugarlo y dije... Uh-uh. Esto para subir al canal. Y si manqueo, manqueo. Porque esa es la historia. Mucha gente sube a YouTube solamente los videos que son... Perfectos. Y somos imperfectos. Bueno. Quiero enseñarles un poco... El... Lo que tengo de juegos. Entonces... Lógicamente va a haber un corte ahí. Ups. Vamos a hacer un corte. Perdón. Voy a cortar la cámara para poder enseñarles los jueguitos. Ok. Un ratito. Ok. Como ven ahí... Tenemos varios juegos. ¿No? Ahí están... Muchos juegos de los que... ¿Cuáles pienso jugar? Tenemos la serie de Fallout. Far Cry. Tenemos... Eh... Algunas cosas que he comprado para mis hijos. Pero que igual podríamos jugar. Portal. Eh... Tengo... Wulfestain. En varios jueguitos así. Y también los Discapists. Y... The Witcher. Eh... Y otros juegos que ahí van a ver. Y que... Bueno. Iremos jugando. También... Les voy a hacer otro corte. Para enseñarles lo que tengo en la... Lo que se llama el Wishlist. De... De Steam. Pues sí. Estaba grabando. Bueno. Aquí ya tienen una idea de lo que tengo. Eh... Bueno. Volvemos a mi cara. Creo que es menos terrorífica que esto. Jejeje. Sí. Son como 43. Ahí vamos a ver. Que dice... Eh... Cuántos... Hacemos... Ah... Acá. Y ahí vamos a ver. Eh... 43. También quisiera... Eh... Incorporar en el... En el canal. Ah... Lo que veo que es... Muy... Noble. De muchos youtubers. Especialmente los pequeños. Que es... El promocionar... A sus compañeros... De YouTube. Y eso también pensaba yo hacer. Ah... Por ahora lo único que quiero decir es... Eh... Millón de gracias a mis suscriptores. Especialmente... Tengo... Varios... De... En Twitter que me siguen. Y que me han apoyado. Y que me han insistido. Que me han dicho... Ey... Por favor. Pon otro video en todo eso. Quiero agradecer. Y para eso yo voy a traer... Tal vez dentro de poco... Ah... Una sección... Eh... De agradecimientos. Y además... De colaboración... Con otros youtubers... Eh... Y... Darles ánimo... Apoyarles y... Desearles lo mejor. Que si crecemos juntos... Crecemos mejor. Ok. Entonces ya enseñándoles los juegos que... Que hay ahí. Ya van a ver que hay mucha más variedad en el... En el... En el canal. Que es importante. Es importante... Eh... Yo creo que a la larga si... Uno... Si no tiene variedad... Después se cansa de los juegos que... Sobre todo... Minecraft... No es algo que te va a cansar rápido... Pero... También... No atrae a todas la... Las personas que... Que tú puedes llegar. Ah... Y entonces... Es bien importante tener un poco de variedad... Porque también la gente se cansa de ver... Casi siempre lo mismo, ¿no? En todo caso... No voy a dejar Minecraft... Eh... Es un juego que me parece muy interesante... Pero... También hay juegazos... Juegazos... Y vamos a manquear... Y vamos a ir mejorando poco a poco... Eh... Después... Algo más que quería decir... Es... Eh... Me gusta... Una idea que aprendí de... Especialmente un youtuber... Que es... Eh... Que tienes que poner reglas en tu canal... Y en mi canal... Eh... Tal vez... No creo que sea un plagio... Porque no voy a ser exactamente igual... Pero me gustaron las... Las reglas que tiene... Este personaje... Eh... Este youtuber en su canal... Porque son de mucho respeto... A... Al youtuber... A mi como persona... Y yo... A ustedes... Entonces... Eh... Para que se vean las cosas claras... Eh... Y eso es muy importante... Ah... Algo más que me gustaría... Eh... Decirles es que... Para mi... Youtube... Y... Twitter... Es una extensión de mi familia... Se ha convertido en una extensión de mi familia... Y... Yo siempre estoy dispuesto a dar una mano... A quien me lo pide... Eh... Dentro de las posibilidades... Hay muchas circunstancias... Eh... Por las cuales... Tal vez no me permitan ayudar... Pero yo siempre trato de dar una mano... Eh... Para mi... Eh... Parte de la vida... Es la ayuda a los demás... El... Tratar de que... Pero siguen a hacer daño... Porque... Eh... Si... Hay muchos que... Piensan que ayudar es hacerle todo... Y no... Eh... Como dice el refrán... Aquí en los Estados Unidos... Y en todas partes del mundo... ¿No? Eh... No se debe regalar al hambriento un pescado... Sino... Enseñarle a pescar... Y eso es lo que queremos hacer... Eh... Especialmente yo... Con... 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 La gente... Entonces... Si es que hay youtubers... Les puedo dar... Los instrumentos para que ellos salgan adelante... En vez de... De... Como yo... Yo también pido ayuda... Y... Espero... Espero también recibir ayuda... Cuando... Se la pida... Eh... Otra cosa que me gustaría... Traer al canal... Es... Eh... Un poco de reflexión... Hacer vlogs... No muchos... Pero... De reflexiones... De las cosas que pasan en el mundo... O de ideas que... Que viene a mi cabeza... Y que... Se quedan ahí... Y... Para que un poco más... Conozca mi personalidad... Que aparte de un payaso... También tengo... Mi lado serio... ¿Quién sabe? Bueno... No quiero hacer esto muy largo... Así que mis queridos... Corderitos... Y ovejitas... Hasta la próxima... ¡Adiós planeta! ¡Ya estamos aquí! ¡De regreso! ¡Regreso! ¡Ya estamos aquí! ¡Ey! ¡Regreso! ¡Regreso! ¡Yeee! ¡Hola! Mis queridos borreguitos... Y borreguitas... No... Esto está mal... ¡Ja ja! ¡Muy buenas! Mis corderitos... Y ovejitas... Sí... 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 Así les voy a llamar... No... No me gustó... Que eso es también... Muy importante... Para el... 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 ¡CUT! Jeje... Jeje... Ehm... Las... Pucha... Atapi... Ita... A ti... Comienta... Bien... El... Vídeo... ¡Sí! ¡Mucho... Vídeo! No... Ok... Volvemos... Dejémonos hacer... ¡Payazo! Pero bueno... Ehm... Lo que estaba diciendo... Y... Seguramente corten... Porque... Ehm... No sé si está grabando... ¿Estará grabando? Bueno... Ehm... Espero que esté grabando... Hello... Are you recording? Are you... Are you... I don't see it... Let me see... ¿Qué les parece? Jaja... Bueno... Ehm... Eso es... Otra sección... Que quería... Ehm... Incluir en el... En el blog... ¡Buenos días mundo! AFU建 êtes en el blog... A ver... Aparese... Luego... Es... Están... Puvar... Prenca... Gracias.